señores pasajeros le habla el maquinista vamos con tres minutos de retraso pero recuerden que lo importante es llegar no llegar pronto hola buenas a todos qué pasa gente si como estamos de vuelta con un nuevo vídeo de teren sin world 2 hoy voy a ponerme a trabajar a la renfe para renfe alemana en este caso y vamos a conducir un tren me han dado dos nociones básicas que es para adelante para atrás acelerar desacelerar y ya con eso quieren que yo lleve un tren vamos a intentarlo esperemos no descarrilar gente a ver cómo se entra aquí puerta cerrada por puerta abierta como pretende que suba loco por aquí hombre tú qué te quieres hoy como que suban los escalones pero tú qué te quieres hoy mira pero bueno qué dices mantenga el interruptor de la batería en la posición conectado 25 segundos no me siento no me siento es aquí avales aquí uno dos tres cuatro cinco vale siéntate eso me gusta más a mí siendo andaluz ahora que disponemos de tensión utilice el interruptor principal para desbloquear el pupitre de control y poner en marcha la pantalla multifunción oye si no me enseñaron a mí desconectado conectado a ni una cosa ni la otra aquí para adelante esa fábrica activa el pantógrafo y a contacto con la catenaria joder la verdad que lo que me han enseñado tiene nada que ver con lo que levante como aflojado pulsado aflojado hostia loco que complicado es esto tú cierre el disyuntor del pantógrafo abierto cerrado coloque las luces del testero de alta intensidad luces largas afloje completamente el freno en directo este freno no se necesita habitualmente durante la operación habitual del tren pero puede utilizarse en caso de emergencia el freno mano dónde está este fenómeno aflojar yo pensaba que empezaría echando carbón a la caldera hostia volaría esto echarle carbón a la caldera no podemos jugar a la versión del oeste pulse el botón del freno de mano para aflojarlo esto es que acelere básicamente a mí ya se mueve así ok guau a uno y alcanzar los 10 kilómetros ahora venga muy rápido voy yo me ha dicho no te vale coloque el manipulador de potencia en desconectado en cero cero ya he frenado yo detenga la cabeza del tren en la sección verde del marcador vale yo no puedo desviarme se han poblado a otro ah vale vale si es por ahí por ahí voy frenando loco y para frenar con el patrán o no yo podría decirme con cual quiere que frene o es con un freno de estos la cabeza quiere no me acabo de liar que si no perdón perdón Dios mio estoy desbocado vale y ahora voy más atrás ahora y como voy para atrás venga acelera para atrás venga madre mía vamos a hacer una prueba antes ah freno de emergencia vale bueno la verdad es que más de un freno de emergencia frena poco no me hagas eso en serio joder en serio como me va odio aquí vale si tonto ya está disculpadme es que había un problema técnico vale no tomadmelo en cuenta es una cosa de problemas técnicos vaya habilite las puertas pero como he visto las puertas vale vale eso es bueno eso es bueno pero quiere que las habilite ah porque tengo que cargar viajero ahora pero si no es para donde tú me has dicho ah la da igual este la da igual vale perdón perdón oye voy a estar aquí no se me no se me cuele usted la puerta esto es mío nomás no será usted un terrorista ya salimos ya salimos tranquilo están todas ay el resto no se abre ahora se abren todas ahora te aguantas aquí los que están en las vías son aquí aquí no puedo montarme este es el bip ya no puedo ponerme donde yo quería que tal caballero lo que usted quiera lo que necesite usted vamos lo que usted quiera mire yo soy el maquinista vamos a viajar hacia aquel lado por lo cual usted está perfecto está atrás del todo si es un accidente usted es el último al que le va a pasar algo está en buena dirección no le va a dar fatiga vale señor 10 besos disfruta usted cuando quiera me hace partner por cierto de Twitch hasta luego buen día vámonos ya y ahora que salgo con las puertas abiertas ah no ahora cierro las puertas esto es brutal esto no se aclara gente al 10 besos hay que hacerle la pelota gente así me me busca un buen negocio muy bien vámonos dice vámonos ya que tarde pare venga let's go espérate que estoy más atrás quieto ahí vámonos ahora si let's go pero no tiene sentido no esto es power ah vale regulador barra freno es que ahí está el fallo gente es que es muy liante regulador barra freno no tiene sentido vale ya salido ¿cómo? ¿por qué? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha hecho? este mes no le pagan porque llega la tarde ¿pero qué ha pasado? ¿ya está? ¿esa era la introducción que tiene que hacer? madre mía otra vez aquí en el paro ya ah porque se me ha pasado el tiempo en plan he tardado demasiado puede ser eso madre mía puede ser hostia he cateado me han cateado esto no le ha pasado a nadie en este juego gente que lo sepáis soy la primera persona que le ha pasado esto que lo sepáis vale vale que sí uno dos tres cuatro cinco conectado W para adelante muy bien levante cerrado luce cámara de acción con la H valía afloje el freno pulse el botón de freno de mano aflojado sí que tiene freno hecho vámonos ahora sí que sí gente ahora sí que sí coloque el manipulador de potencia freno en desconectado que es este bueno esto es esto directamente no lo pongo en no perdón perdón lo pongo en cero cero eso es ¿no? tenga la cabeza ahí ahí o sea ahora sería para la derecha para frenar ahí ahí para frenando así con la derecha ahí 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 ahora la derecha ya está uh ahora sé ahora sé yo soy pro yo ya soy pro de esto mañana es el currículum aquí en la estación venga entonces frenamos bien llegamos estamos llegando ahora pegamos un frenazor cuando estemos ya cerquita ya te vení un poquito que ahí mucho va muy rápido estamos cerca estamos cerca venga estamos cerca estamos cerca venga mona 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 y frenazor y as y as y as aprobado aprobado vámonos venga venga hola señores ya hemos llegado hoy he llegado a tiempo no quejarse porque hoy he llegado a tiempo venga abrimos todas las puertas oye por cierto que el maquinista te ha que abrir las puertas me parece de vergüenza ahora un botón que haga esto vamos no vea como está la cosa de mal en Alemania chaval hoy no está el señor Jeff Bezos lo veo lógico hoy ha ido en su jet privado lo veo normal lo veo normal muy bien ¿y ahora qué? ah están cargando están cargando venga vamos cerrando aquí no hay nadie cerramos ya venga cerra las puertas vámonos vaya vaya la tecnología alemana que no tengo un botón que ahorra y cerra las puertas solo procedo hasta la siguiente parada esta vez sin recibir instrucción a ver que tal se maneja oh oh mamá hoy ahí vámonos let's go oye bien en la entrada de la cabina ah pues no lo sé pero aquí no me ha dicho darle a este botón a mí no me ha dicho darle a este botón puede ser que lo hubiese oye alguno me dice que botón es el que hay que darle para que porque esto siempre pasa tío a qué botón hay que darle enter para que me abro todas las puertas oye porque no arranca ahora tío ahora pero porque pasa eso tío eh joder 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 Felipe hay un botón que cierra las puertas y va a dar las puertas aquí y yo no lo sé y me ha engañado me ha hecho levantarme es desgraciado un kilómetro bueno como rápido yo joder pues si que se embala esto rápido a mí me han devolcado un tren en alguna curva no tengo ni idea si no sé ni conducir ya sabía volcarlo primero tendré que aprender a conducir y luego aprender a volcarlo eso va así en ese orden la clase de volcarlo la misma vez dentro de dos o tres clases no sé voy desacelerando ya porque estás relativamente cerca de hecho estoy muy cerca voy muy cerca hostia tú 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 voy muy cerca hostia tú que no llego espera por Dios ya he pasado ya frena que todo frena en puerto máximo no no ha pasado lo mismo es por lo de antes gente no ha pasado lo de antes si le doy marcha atrás se le inicia a otra vez esto ¿por qué? o sea pero tiene sentido ¿no? o sea estoy frenando a tope he puesto freno de emergencia y incluso le invierto la marcha para llegar para frenar antes venga si pro de esto yo vi si si pro con ese todo ya venga ¿qué más? ¿otra vez esto? no no abre y cierre las puertas del lado izquierdo y la U abre y cierra las puertas del lado derecho la U y la Y vale perfecto para la próxima ya sabéis la U y la Y muchas gracias por esa recomendación vale estamos a 800 metros ya hemos ido a cero y ahora frenamos bien fuerte ya voy tarde donde pone el tiempo no lo sé como es ah vale yo tengo que estar de 36-30 vale 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 frena frena pero tío es que frena muy mal vale y ahora me dice abrite las puertas la Y y la U wrong la verdad es que por la derecha no sé para qué lo abro pero bueno eh cerrado ya se conducirá el tren o sea que solamente fallante por frena mal vamos muy bien no he pasado el límite de velocidad aquí un momentito pero no pasa nada toma de control con talento habilite las puertas para iniciar el embarque habilitada recompensa ganado tiruzo el desbloqueador de la puerta si lo hace a mano no te da eso vale pero y pone a interés interés no voy a llegar ya lógicamente imposible ah vale vale tengo que esperar este interés para cerrar la puerta están cerrados loquete ahora qué por favor pasajeros eh última llamada para el expreso de de Utrera aplique potencia para comenzar a moverse deténgase en el lugar ah mira ya tengo ya voy desenfrenado ya eh o sea ya tengo para ir a 120 de salida ya se puede acelerar a tope hago dos follas de aquí ah yo te imagino al listo que salga por otro lado ya literal se queda afuera le he hecho he abierto las puertas cerrado las puertas la he abierto la he cerrado se ha vuelto loco claro ahora me pone que me he pasado de velocidad pero si me has puesto el límite en 120 no va a salir sinvergüenza pero sinvergüenza que morro tiene tío la peña y ahora me quita el límite uh me voy a poner a 160 por ahí vámonos máxima velocidad viewers all stream shu shu recuerden que pueden suscribirse gratis con Prime en Youtube podéis dar a seguir gratuitamente y seguirme en mi canal secundario a Incombo Show os lo recuerdo shu shu se agradece en los comentarios muchas gracias le ha hablado su maquinista combo shu shu os lo ha hecho ilusión a todo el mundo de chico en verdad puedo seguir a máxima hola no debería desacelerar cuando se va a cruzar con un tren o se ha parado en principio cuando van a cruzar esos dos trenes uno de los dos tiene que frenarse o desacelerar al menos aquí se hace así que cabrón el juego vale ¿me sirve o no? vale sirve 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 abre la puerta vamos venga vamos tarde señores venga dos minutos tampoco está dos minutos aquí esto es estándar average venga vámonos ya podemos salir están cerrados todo correcto todo bien todo correcto yo que me alegro podemos ir ¿no verdad? vámonos señores venga no me desfraude ahora bien salido bien 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 menos que yo no lo comprendo no lo sé o sea he salido a la hora que tengo que que llegar ¿no? o esa es la parada que he hecho o sea he salido a la hora que tengo que llegar puede ser ahora lo he compensado un poquillo o sea ya he salido tarde maravilloso claro lo que te ponen los metros ahí es la distancia hasta el siguiente semáforo y cómo está el semáforo puesto o sea vale 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 se te pone un semáforo en roa o a un kilómetro pero tienes que tener cuidado claro perfecto venga ahora sí a máxima velocidad vámonos a la siguiente ya voy comprendiendo esto ¿eh? pero el tren ese no frena y el mío tampoco y eso en principio debería hacer que vaya buh suena burrado no tiene ningún sentido estamos a 4 kilómetros gente eh me paso me paso me paso me paso me paso quieto 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 me paso me paso a velocidad señores pasajeros le habla el maquinista vamos con 3 minutos de retraso pero recuerden que lo importante es llegar no llegar pronto no se te pido vale estamos a 2 kilómetros y pico eh y Fernando en pare porque no es hostia no me voy a traer lo mismo sube 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 bien 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 uff es que no calculo los dos frenos vamos 4 minutos tal de no por mi reloj ahí 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 0 0 está bien 0 está bien ahí y cuando lleguemos al amarillo ya podemos pulsarlo a tope creo yo ahí 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 ahora comprendo yo un poquito más como esto vamos para aquí no pasa nada abrite las puertas es la de la derecha la que necesito claro las demás no valen para aquí la de la izquierda si están a la derecha nada más vale ya voy tarde otra vez pero voy 2 minutos tarde ya es menos que otra vez al 2 tiene que estar pasa que llevo un poco de inercia pero cuando vamos cuesta arriba debería haber perfecto vámonos let's go pues a mí es complicado recuperar el retraso llevamos 3 minutos antes llevamos 4 o eran 2 no me acuerdo está cerquita que tenéis cuidado pero hostia tú 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 no frena frena que me va a quitar el carnet creo que ya en 0 llego allí casi no recupero yo tiempo uy sonido muy agradable clic 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 pues a frena dope no 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 porque para la izquierda vas a acelerar frena cabrón vaya mierda frena de emergencia frena de mano frena frena pero por qué no frena me cago en su padre si pone que estoy a 0 y con el freno de mano echado porque siguen dando si pone que voy a 0 km hora me lo explica venga madre que lo parió oye pues ahora solo vamos un minuto tarde ah bueno claro acabo de salir voy un minuto tarde y no he salido todavía claro es verdad que sentido en Madrid se desesperan porque te llega 4 minutos tarde el tren o el metro y aquí lo tuvo a veces llega a media hora tarde y los trenes ni te digo la Renfe ya ves tú la de retraso que siempre en Renfe porque se para tal leo tío abrite la puerta la derecha guau es que voy ya 5 minutos casi de retraso chaval me van a despedir ya ah me pone por aquí putear al maquinista lo tengo yo activado gracias por completar este viaje vamos a ver qué tal lo hizo pues muy mal pero bueno nivel 4 el esto 4 lento tiempo empleado 34 distancia de recorrer 31 distancia de andado no te pone andado no te pone el retraso precisión de la parada mira te pone como de precisión 100 metros he parado dos veces a 100 metros del anden a 100 metros o sea siguen introduciéndome cosas claro todo esto es para luego manejarlo tú solo sabiéndolo todo pero eso es una fumada venga tercer tren que vamos a conducir yo le voy a ver los grafiti puedo verlo me gusta más es una pompa pero te asura buenas caballeros qué tal hoy seré su maquinista vale y no me va a decir dónde está hostia me ha cambiado todos los paneles ni cago en su padre puerta del panel no te lo vas conectado coloque el inversor hacia delante ahí está levante el pantógrafo luce de tester va a conducir la transacción principal de colonia yo he estado yo he estado para llevar a cabo las operaciones de viajeros muy bien volvamos a colonia los originales pulse aflojar el freno así bocina vamos vamos one eternity later uy digo me han despedido digo me han despedido ya vale ya está aflojado ya desgraciado pero un estacionamiento es que no sé por qué hay que darle varias veces a las cosas tío no lo entiendo chico como que está tan arrancada coloca el regulador en desconectado eso que es no sé lo que es eso no sé lo que utiliza el control de tracción y freno para disminuir la velocidad este eso que es este es otro nuevo quiere que freno con esto porque ese parlo otra vez oye que bonito el graffiti este quitarse que voy que tarda en acelerar tú un kilómetro de aquí allí en serio aquí está el regulador desconectado tengo que frenar por con esto vamos bien usted a menos de 200 freno más como que 400 metros ahora quiere que siga adelante me ha engañado bueno yo no puedo ir a trabajar de esto pues es nervioso que vaya así que tenga que frenar tan poquita ah que no se está floando lo de lo que creo que pierdo hacer esto que hay que frenar al andén como que he hecho un pitazo yo no lo da fuerte no me cuente tu vida totalmente esperando a muerte venga vamos ah que tenemos que salir por el otro lado tía caballero no se vaya a marear que vamos a dar la vuelta vale no tiene baño esto esto es un baño yo quiero mear puedo mear bueno que poco realistas este juego nada dislike veadme en los comentarios si creéis que esto debería tener un cuarto de baño pues yo puedo mear por lo menos para entrar oye la tarde pero luego que está he abierto la puerta es tanta que la otra me explica como se hace eso está lejísimo buena señora que tal vámonos ya para no se donde venga todas las cosas ya está ah o sea la clase era nueva que esto me está enciendada a 300 metros las puertas venga como no se cual es a los lados pantógrafo levantado interruptor abierto las luces están puestas ya el freno vale está entrando la gente ahora afloja el freno el pantógrafo ese se te ha puesto también ya vale lo que haremos gente es jugar hoy con este tren y otro día jugamos con con el tren americano ¿sabes? vale quitamos el freno de mano ahora me voy a subir a alemán venga ahora sí por favor gracias que lindo este es para arrancar pero si yo solito sin nada no me digas de gracia esto que lleva 9 kilómetros pero no te pone a la hora que te lo digas complicado en el juego o sea una vez que lo sabe todo te lo ha tirado claro pero aprendes un coñazo que flipa subir de nivel te desbloquea algo pues no tengo ni idea la verdad pero ni idea o sea que me pregunte a mí que tiene los coñones cuadrados preguntar a mí algo de juego este que no sé ni sacar el tren todavía todavía no sé por qué a veces que no acelera el tren coge 350 chaval a los alemanes tu tecnología alemana te voy frenando tú vale yo quedamos bien yo mi experiencia ya como maquinista me dice que vamos bien en la frenada porque no se sube la gente ah me tengo que ir ya todo cerrado pero que es lo que es pero no me ha leído en alemán hijo de puta como ella sabe lo que quiere que haga y para qué me han pedido que pare aquí entonces si no hay no ha parado nadie ¿qué ha hecho? hay la virgen el desgraciado se ha levantado hostia no estoy liando ¿no? ahora se ha cobrado el tren y me llego solo allí ¿te imaginas? en vez de ponerme los puntos que me dan deberían ponerme los euros que me pagan sería mejor la verdad motivazado de tiburado pasajeros de valla vía lugar el tren llegará a su destino en breves minutos recojan sus maletas y manténganse en sus asientos ah si va a 11 entonces si lo clavo me lo clavo de locos aparcado pum requetona ¿y ahora qué hago? ¿20 kilómetros más? ¿y esto por qué hago estas paradas aquí si no recoja nadie? tiene sentido ¿no? ahora sí chuchu todo se va a dar el tren vamos maquinista maquinista están todas aquí en la puerta aquí no lo vemos aquí pero están todas en la puerta agrupadas aquí ¿por qué no lo veis? como se mueve ya el tren a 240 se me pasa a 240 mira tú pasas a 240 al lado de otro tren que va andando y revientas los dos trenes no sepa los camiones no tienen la libertad de moverte de ir por un lado para otro aquí hacer ahora y frenar tal cual y cerrar puerta y abrir puerta y ir para la brisa y puedo echar tordo ¿no tengo el tordo ya? ah este no tiene tordo ah si si tiene echar tordo ah mira este tordo si está bien este si está mejor no como el otro este etapa bantero va a dormir vale voy en punto muerte hace un rato porque está a 4 kilómetros y voy a 230 eh amigo debería ir frenando por lo que sea ahora me he calentado me cago no tiene punto medio esto me cago lo que tiene que estar flipando es lo del andén dirán que hace cada vez estoy frenando ahí cumbial que soy novel no ve que llevo la L en el tren oh de luego ah mira ahora si tengo detengase en el lugar vale vale ya está en la última entonces venga y porque pone que tengo que llegar hay 30 si está a 17 kilómetros ¿por qué? si no me ha puesto tiempo en ningún momento ¿cómo va a ser eso? tengo que estar en un segundo a 17 kilómetros y no me ha puesto ningún tiempo hasta ahora pero porque estás tramposo de juego que sinvergüenza hay que ser 17 kilómetros yo no me ha retrasado la pena cabeza la empresa me hace moving tal cual tal cual sin ningún sentido o sea eso es surrealista eso va a bajar si es 10 kilómetros ahora va a llevarlo ustedes una denuncia quiero la hora de reclamaciones a ver ¿dónde está el sindicato? el sindicato Pike voy a llamar otro mes que no he cobrado tal cual me van a dar una chapita de trenes recio su billete de tren al mejor precio señores pasajeros el que intente poner una hoja de reclamaciones por llegar tarde le pego una paliza y le mando a unos neocositas que hay aquí en Alemania 6 minutos es lo que he tardado en llegar o sea es lo que he tardado en salir y llegar literal mira la diferencia es que aquí ahora sí tiene va a dejarlo perfecto y el otro no curioso a mí me gusta tocar la bocina aparcado ah entonces me mete pasajeros ahora ¿en serio? me sabe que se ha acabado el viaje aquí ya ahí está pues lo he hecho mal porque por tu culpa lo he hecho mal porque no me has dicho que tiempo tenía que llegar yo antes ni nada entonces yo iba tranquilamente 40 minutos me ha tenido aquí el porón no he tenido que andar por lo menos eso también para los andaluces un oro me ha dado encantado de conocerle y bueno gente hasta aquí este primer viaje en el tren alemán ha sido la verdad que un fracaso absoluto no ha muerto nadie que es lo importante para la próxima vez haremos uno igual pero con el tren americano dejadme en los comentarios si tenéis este juego si jugáis si os ha gustado si os gustaría ver americano etc etc así que nada como siempre muchísimas gracias por llegar hasta aquí like si os ha gustado dislike si no suscribiros para más vídeos si es que no lo estáis nos vemos en el próximo directo o en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.